Bueno, como dato curioso y como extensión al vídeo anterior, donde vimos cómo poder implementar números consecutivos, vamos a ver cómo hacerlo, pero al revés, si en lugar de ser 1, 2, 3, 4, queremos que sea 4, 3, 2, 1, es solamente un ejemplo, pues si en algún caso ustedes necesitan eso y se preguntan cómo hago yo esto, vamos a ver, es muy sencillo, ya hemos visto que tenemos que hacerlo de la siguiente forma, tendríamos que poner aquí el nombre del ID, por ejemplo, ¿no? Y aquí teníamos la opción y aquí el numerito, ¿no? Ya sabemos que todos los ID que pongamos a continuación, si multiplicamos por 5, por 6, por los que sean, todos van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, bien, pero si queremos que sea al revés, ¿qué hacemos? Pues después de poner el símbolo del dólar, ponemos arroba y un menos, y ahí irá descendiendo, arroba y un menos, y después ya, pues por cuántas veces, cuantos elementos queremos que tenga, si puso el tabulador, ahí ustedes lo ven como van descendiendo, y de nuevo, de nuevo, si yo aquí quisiera que tuvieran 2 cifras, pues le pondría 2 dólares, y ahí ya se pondrían con 2 cifras, ¿ok? Bueno, pues ahora solamente un pequeño vídeo bonus, para ver cómo hacerlo en sentido descendente, recuerden, arroba menos después del dólar, si te ha gustado el vídeo, puedes dar a like, comparte el canal y el vídeo, y suscríbete, y nos vemos en más vídeos, ¡un saludo!